Hola, bienvenida, porque se me va la hora y tengo mañana cargadita hoy. ¿Cómo anda amigo Sergio? ¿Qué dice? ¿Cómo le va gente? Linda, maravillosa, qué placer enorme estar con todos ustedes. Cada vez aplauden menos. He entrado un poquito ahí. Hoy estamos con el espacio reducido. ¿Anda bien? Pasa que no hay donde sentarse, pido que no hay banco. Claro, no hay banco. Ahí paro. Está bien, está bueno el chiste. ¿Cómo anda? Bien, contento. ¿Vio que se puso de novio nuestro productor? No me digas. Sí, me estaban contando. ¿En serio? Me estaba enterando antes de entrar. ¿Con una chica? Se puso de novio. Ah, está bien, perdón. Me dijeron de que... No, no, me dijeron de que no. Parece que es de los medios. Usted sabe todo, Chorio. Es de los medios. ¿Hace conducción también? Apa. Mírate. Es más, me dijo que anduvieron en bicicleta y todo. No me digas. Sí, se fueron a dar una vuelta en bici. Mirá usted. Bien, felicitaciones, Agustín. ¿Quién llevaba a quién? Agustín, metale. ¿Quién llevaba a quién en la bici? Ah, no sé. ¿Y acá hay esas dobles? Claro. No, acá no hay esas dobles. No, yo acá no vi nunca. No, la verdad no hay. Pero podríamos alquilar alguna de la costa. Sería buena cosa. Vaya pensándolo. Bueno, olvidémonos de esto. ¿Qué pasaba un día como hoy? Cuénteme. Un día como hoy, pero del 2015... Perdón, del 2015, ¿no? Bueno, un día como... Uy, cómo está. Esperá, activémosle la cuerda, las pilas, todo. Recalculando. Vamos, reseteo. Estoy más trabado que... Bueno. Decía, un día como hoy, se cumplen 38 años de la muerte de Arico Suárez. Arico Suárez fue un ídolo boquense, senense, jugador de fútbol. ¿Otra vez Boca? Pero esto, lo particular de esto, que él era español. Ah, bueno. Y se nacionalizó y fue jugador de la selección argentina en el primer mundial. ¿En Uruguay? No, acá en Argentina. ¿En el 78? No, no. Hace 38 años que falleció. Ah. Estamos hablando de un jugador de la década del 30. Claro, pero me dices que jugó el primer mundial. Sí. ¿En Uruguay? Jugó su primer mundial. Ah, jugó su primer mundial con la selección. Siendo español, jugó su primer mundial con la camiseta argentina. ¿Podrían jugar? Claro, porque se ve. A ver, creo que no se puede, ¿no? Si son de otro país, me parece que no se puede. No, sí, se puede siempre y cuando no haya vestido la camiseta en ningún momento de su país. Ahora entendí. Y fue el primer extranjero que hizo eso. Ah, bien. Entonces quedó como un hecho... Pero no se enoje, fue dentro de mi ignorancia. Entonces quedó como un hecho... Se enoje, fue dentro de mi ignorancia. No, ¿qué más tiene? Un día como hoy también, en Barcelona, el equipo de Messi derrotaba por 5 a 2. A un equipo. Y es donde hace el gol muy parecido al que hizo Maradona, ¿se acuerda? Frente de los ingleses. Sí, ¿cuál es? Que eludió... ¿El segundo? El segundo. ¿El segundo? No, no, no. El golazo. El golazo, claro, claro. Hace exactamente un gol igual. Esto fue un día como hoy, pero del 2007. Mira usted, qué bien. Dato anecdótico. Y bueno, y con respecto a la actualidad del deporte, hoy hay fecha de Copa Libertadores. Está jugando esta noche 19-15 Atlético de Tucumán frente al Strongest de Bolivia. Y Independiente de Avellaneda frente al Corinthians. Esto es 21-45 Copa Libertadores. Doble triunfo de Argentina hoy. Sí, señor. Hoy hay doble triunfo. Vamos, vamos ahí. A ver, y hoy tenemos deportes de inclusión. Miércoles de inclusión, así es. Así que hoy nos vamos a meter en el mundo del físico-culturismo. Apá. Sí, señor. Algo que no vamos a lograr nunca. No. No. ¿Por qué lo pensó? Ni lo dudé. Porque tenía una respuesta, pero... ¿Usted sabe qué sacrificada que es la vida del físico-culturista? Sí que es sacrificada. Es tremenda el entrenamiento. A ver las imágenes, a ver qué me trajo hoy. En este caso nos metimos... ¿Quién es este? Javier Sánchez. Sí, señor. Es un atleta murciano de España. Una persona que está dentro de la categoría, obviamente, como muestran las imágenes de amputados, tras un accidente, perdió una de las piernas, pero siguió... Pedazo de físico, te digo. Oh, impresionante. Siguió adelante a pesar del accidente. Jóven atleta representa al Club Nerón Gym de España. ¿Sabes qué? Para mí es novedoso. No sabía que había físico-culturismo... ... tan ocultado en este caso. Así es. Así es. Físico privilegiado. Ah, ¿sabes el laburo que hay detrás de esto? Un entrenamiento tremendo. Y lo difícil que debe ser que entrenar... ¡Miré quién vino! Anda, Pepe, acá abajo. ¿Lo vio? Sí. ¿Está acá abajo, anda? Está por aquí. Sí, anda. Ahora va a cantar un poco. No, la mamá, que te trae mala suerte. Mirá qué lindo. Che, y esto... Ah, es veroso. Se soltó, se le soltó la cadena. Sí. Qué buen... No, yo imagino que debe ser el entrenamiento. Si te falta prácticamente una parte importantísima de tu cuerpo, poder hacerte esto... Lógicamente, porque aparte de lo que implica elaborar el físico en esta disciplina, uno tiene que trabajar con pesos, el equilibrio y un montón de cosas más que... Se dificulta nada. No lo vale, no lo vale. Tras un accidente motociclístico... Le amputaron la pierna derecha. Le amputaron la pierna derecha. Decidió que eso no iba a impedir que pudiera seguir entrenando. Incluso competir en físico-cultismo. Es que es joven, ¿no? Sí. Se nota que es muy jovencito. De la mano de su entrenador y con una fuerza de voluntad impresionante, logró a... Me sorprende usted. Yo no sabía que existía el físico-cultismo. Físico-cultismo para amputados. Bien. Para aquellos que dicen que no se pueden, todos los miércoles mostramos un claro ejemplo que siempre es posible. Bien. A propósito de esto, hay algo que yo siempre lo digo. El pasado sábado, a la noche, 31 accidentados de moto ingresaron al hospital escuela. O sea, en total en el fin de semana entraron cerca de 50 accidentados. Pero 31 de moto, de los cuales 7 quedan amputados. Es impresionante. Tomemos conciencia de lo que está pasando. Siempre damos la estadística de los que mueren en un accidente. Pero la cantidad de chicos y chicas que quedan paralíticos no se puede creer. Así que mucho cuidado con la moto. Y sobre todo los fines de semana. Si vas a salir y vas a tomar, anda a tener un remiso que te lleve alguien. Tremendo. 31, así el dato. Está en todos los diarios. El pasado sábado, 31 accidentados de moto. Y no prenden porque yo que viví esto arriba de los bomberos, no cambia. No cambia. No cambia. Qué situación terrible. Ya no sé qué van a hacer al respecto. Bueno, no sé, entré en este tema porque me acordé de los amputados. Claro. A ver, ¿qué me trajo en el bloque mascotero? Hoy tenemos este... Ni perro ni gato. Che, ¿nuestra mascotita dónde se fue? ¿La sacó a pasear, Arturi? Sí, ahí vino el... ¿Eh? Está haciendo el título de nuestra mascotita. No, la otra mascotita. La que andaba acá abajo recién. Se la llevó. Ah, hoy vino Sergio. ¿Cómo anda, amigo? No, se vaya. ¿Por qué se va? ¿Siguen peleados? No, no nos hablábamos, pero estamos... ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Será una mujer? ¿Un hombre? No sé. Oye, hay que preguntar todo. Algo de eso hay. ¿Hay problemas monetarios, tal vez? ¿Le prestó plata? Sí, sí. ¿Le prestó plata? Yo le presté plata. ¿Eh? Yo le presté. Yo le presté. Sí, sí. Yo te presté a vos. No, que no. Tremendo. Bueno, ¿qué me trajo? Las cabras no son mascotas, ya le digo. Está bien. ¿Cómo que no? ¿Quién no tuvo una cabra? ¿Yo no tuve una cabra de mascota? No. Nunca. ¿Nunca tuvo alguien de cuerno en su casa? Sí, de cuerno sí, pero no una cabra. El famoso venado está en casa. El horario, la familia. Muy simpática las cabritas. ¿Sí? Muy simpática. Yo las veía simpática. A ver. Ahí está. La granja de Sergio, a ver. Mire, esta la tenemos ahí en el columpio. La maquita. No, qué copada. Mirá cómo se va acá. No, está muy buena. Me encantó. Pero esa no es una cabra, es un chivo. Tiene barba. Sí, sí, ahí tiene un chivito, sí. Se ve la chivita. Y el otro en el tobogán, fíjese, mire. Qué lenta. Uy, está muy bueno que está esto. Mirá, le gustó. Está re feliz. Nadie la está obligando a hacer eso. Vamos de vuelta. Aparte se acuesta, fíjese. Mirá cómo se estira. ¿Ves? No, aparte ve que las cabras tienen un agarre con el suelo montado. Claro. Todo eso tiene un agarre. Uy, esta está re buenísimo. Esperá. ¿Otra vez? ¿Esta qué es? ¿La cabra perra? Esta, sí. Es este... Imitadora. Ah, mire esta. Mire quién vino, el novio del Riacholo. Sí, justo le estaba hablando. Está la novia del Paraná y bueno, está el novio del Riacholo. Claro. Acá está. Toma una foco frita. No cambien hace porque voy a empezar a dar nombres. No, no, no se quede con la foto en la garganta. La tengo acá, mire. Le va a ser mal. No hay que darle comida. O sea, no hay que darle comida. Igual. O hace mal. Esa es otra de las cosas que la gente no tiene, ¿no? Mira acá estamos de un ladito. No, pero si le gusta. Ese también es un chivo, le digo. Ahí está. Este es un carnerito. Mira cómo juega. Está entrenando. Está afilando las guapas. Sí, sí, sí. Hablando de eso. Hablando de eso, ¿qué pasó? Qué miedo. Epa. Mira cómo entrenas. Es como si fuera un... Un puche. Un entrenador. Sí, sí. Y esta... Esta se llama las cabras de... Ah, las tienen en una casa. Sí, sí. Mira qué chiquita que es. Ustedes tomó el carrer y te dan, ¿eh? Sí, sí. Oh, shit. Bueno, ahí tiene Castro. Sí, pero... Está muy buena. Me dieron ganas de tener una cabra de mascota. Pero bueno. ¿Cómo tiene más fuerza ahí? Sí, la cabra. ¿La cabra? ¿Vistadísima la cabra? Sí. Sí, me voy a dar una vuelta en caballito. Ahí está. Venga, más acá nomás. Vamos abajo. Mirá, agarré la poli. Otra vueltita. Ahí está. Y sí, te lo dije. No tienen mucho equilibrio. Sí, claro. Mucho equilibrio. ¿Te acuerdas que Javi tenía un montón de cabrillas? Oh, sí. Chivo. No, con los chivos. Con los brazos. Sí. No. 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 No, no. 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 No, no. Sí, sí. No. No, no, no. No. ¿A quién le encanta subirse arriba de los caballos? Sí, sí. No, no. A mí, dale. Yo. Sí, al caballo le gusta porque es un masaje barbaro. Dale, damos una vuelta. Dale, jale. Dale, jale, caballo. Y vamos. Cálame. Vamos tú. Y por acá, Tom Bogal, mira, no, se tiró, esto tenía una perra que hacía eso, impresión, apa, que tal, esto es del show del Shower, en la Asociación Agricultural, si, bueno, por si lo veo con una mujer también, aunque no lo creas, es Lola, no, mentira, no se parece, toma una foto, bueno, tiene agradecimientos, como siempre la gente, de Hierro Lidro, una empresa que me acompaña hace mucho tiempo, ellos están ubicados en la ruta Nicolás Aferenada, kilómetro 15, Medio Resistencia, pertenecen a la red de Sinder, Hierro Lidro, una empresa de fierro. Buenísimo, y tiene más agradecimientos todavía. Así es, al consultorio San Miguel Clínica Ophthalmológica del doctor Walter Romero, el teléfono es 3624-425066 y 3625-246-127. Bien, va a tener que ir a verlo, porque anda haciendo foco usted para leerlo. No, si, 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 me cruzan los números. Se cruzan los números. Bueno, buenísimo, ¿se va a quedar hoy a tomar unos cortes? Me quedo, me quedo, me quedo, quiero ver al mago también, me gustaría verlo un ratito. ¿Se va a quedar a criticarlo? Me voy a quedar. ¿Hay posibilidad que lo junte hoy? Vamos a ver, no sé cómo vino, porque él es bravo, digamos. Es jodido. Es bravo, sí. Y usted no, usted es un amor. ¿Qué, usted no tiene problema? No, no se vaya, quédese. No, no se vaya. No, no quiere saber nada. No quiere saber nada con usted, bueno. Tremendo. ¿Me dejan leer algunos mensajes? Por favor. A ver, gracias gente linda que está del otro lado y que todos los días nos escriben. A veces no tenemos tiempo de leer todos los mensajes, pero agradezco que se tomen un minuto para acompañarnos. A ver, gente que me manda mensajitos, las fotos, ¿vio cuando mandan las fotos? Bueno, a ver, Mario, estoy leyendo aquí. Mario, ¿ves?